En estos tiempos se ha escuchado muchísimo hablar de una posible pandemia en vista de que su lore necesita vistas para poder sobrevivir y que ustedes vean mis videos, ahí les va su videazo del virus corona, a continuación les mencionaré los casos más impactantes hasta el momento Número 6. Crucero rechazado de varios puertos por temor al virus corona México ha dado luz verde a la llegada del crucero Maravigilia con 6 mil pasajeros Este ha sido rechazado porque se creía que uno de sus tripulantes estaba infectado por el virus corona Después de estar varado durante varias horas este miércoles, las autoridades portuarias han autorizado el atraco del crucero en Cozumel, en el estado de Quintana Roo La embarcación turística provenía de Jamaica, donde recibió la negativa a pesar de que no había ningún caso confirmado a bordo La nave también escuchó un no en las islas Caimán En un primer momento, las autoridades portuarias mexicanas habían rechazado el arribo Pero tras la confirmación de que el paciente no tenía el virus proveniente de Wuhan, rectificaron y autorizaron el desembarco Los cruceros pueden ser vistos ahora como hervideros flotantes de virus y bacterias Lo cual, causa aún más pánico entre las personas Porque claro, ¿quién no quiere irse de vacaciones y regresar con un virus mortal a casa? Paréntesis, el virus acaba de llegar a México Número 5 Primer caso confirmado en América Latina El primer portador identificado en la región es un brasileño de 61 años que había viajado recientemente al norte de Italia El hombre fue diagnosticado preliminarmente con COVD 19 el martes Luego de ser admitido en el hospital Albert Einstein de Sao Pablo por presentar síntomas asociados a la enfermedad Aunque otros latinoamericanos se han contagiado antes Este es el primer paciente que se ha detectado en territorio de la región Que, hasta ahora, era la única en el mundo, además de la Antártida, sin registrar casos confirmados Creían que nos habíamos salvado, mis especímenes Pues recuerden estar al pendiente, cuidar a sus murciélagos Y de paso a sus perros, esos chinos se comen todo Un bebé recién nacido contrajo el virus corona y se recuperó sin recibir medicinas La niña contrajo la enfermedad de su madre Y, por eso, debió ser llevada a neonatalogía inmediatamente después de nacer Kiao Kiao nació el 5 de febrero y fue llevada de inmediato a la unidad neonatal Ya que se creía que podría haber recibido el COVD 19 Como se conoce a esta nueva cepa del virus corona De parte de su madre, que ingresó a la sala de parto ya enferma Y con una fuerte infección en el pecho Todo parecía indicar que la bebé contrajo la enfermedad Cuando aún estaba dentro del cuerpo de la madre Su futuro era incierto Pero eso nos demuestra que los hijos de las personas infectadas Pueden ser propensas a este virus Si existieran varias mujeres embarazadas Y los bebés son propensos al virus Serían dobles los pacientes con esta enfermedad ¿Entienden el riesgo que eso implica? Número 3 Jackie Chan y el coronavirus Se corrió el rumor de que Jackie Chan asistió a una fiesta en Hong Kong En la que los invitados terminaron infectados del virus corona Pero todo fue una confusión según la prensa Aunque lo mismo dijeron de Freddie Mercury Saquen sus propias conclusiones La suegra y la esposa del homenajeado Jackie Chan Así como otros cuatro agentes Mostraron síntomas de la enfermedad Tras estar en un restaurante de mariscos en Western District Hasta el momento Ni Jack ni las autoridades sanitarias de Hong Kong Han confirmado su estado de salud Además se cree que Se le atribuyó la enfermedad Porque hace algunas semanas El señor Chan Ofreció una singular recompensa A través de su red social Weibo Un millón de yuanes Casi tres millones de pesos A quien encontraran la vacuna del virus corona Esto claramente nos demuestra Como nadie es inmune al virus Aunque sepas artes marciales Y hayas viajado junto con Phileas Bok Esto no te salvará de la enfermedad Número 2 El presidente de Lombardía Se somete a cuarentena por el coronavirus El presidente de Lombardía Ha tenido que someterse a cuarentena voluntaria Al haber dado positivo por virus corona Una de sus colaboradoras más cercanas El gobernador de la región Más afectada de Italia Y foco principal de la expansión del virus en Europa Dio negativo en el test que se realizó Sin embargo Dado que el virus podría no haberse manifestado todavía Tomó la decisión de aislarse Italia Cuenta ya con más de 400 contagios en las últimas horas Y está intentando lanzar un mensaje positivo alrededor Sobre una enfermedad con una mortalidad más baja que la gripe común Y que empieza ya a curarse en los hospitales italianos Otro caso muy importante Pues Aún con tener tanto poder como el presidente Existe la posibilidad de contraer este virus Así que esto genera la pregunta ¿Quién está a salvo? Número 1 Doctor que trató de alertar sobre el brote Y cuya muerte causa indignación Linh Nguyen Liang Murió después de contraer el virus Después de tratar a pacientes en Wuhan En diciembre del año pasado Él intentó alertar a sus colegas médicos Advirtiendo sobre un virus que creía Que se parecía al SARS Otro virus corona mortal Pero la policía le dijo que Dejara de hacer comentarios falsos Y fue investigado por propagar rumores Lo que ocurrió A este doctor Revela la respuesta fallida De las autoridades locales de Wuhan En las primeras semanas del brote del virus corona Muchos en China Lo consideraron como un héroe Y la noticia de su muerte Fue recibida con un intenso dolor En la red social de China Weibo El cual es equivalente al Twitter occidental Rápidamente se convirtió en ira Esta no es una muerte de un denunciante Es la muerte de un héroe Escribió un usuario en Weibo Nadie lo creyó cuando nos advirtió Él sabía que el virus podía llegar a ser peligroso Y decidieron ignorarlo Podemos ver ahora las consecuencias Estos fueron algunos casos impactantes del virus corona Se ha dicho que el virus tiene cura Sin embargo Recordemos que estos Siempre están en constante evolución Dejando obsoleto cualquier vacuna Que se pueda crear u obtener Por lo que nos encontramos constantemente En una carrera contra el mismo Dios Y la madre naturaleza Ya saben que mi nombre es Lord Beardy Y con esto los mando a volar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!